Y puede haber sorpresa para los ablachentos y los ridículos que se toman la foto y sacan comunicados. La cancillería de tal país saca comunicados y dice que está preocupado por Venezuela. Preocupado tiene que estar por tu país. No Boa. Tienes que estar preocupado por tu país, que no gobiernas tu país. Que llegaste a abrirle las puertas al comando sur, al diablo. No Boa, no Boa, no Boa. No te conozco, no Boa. Eres muy joven. Estás amenazando a Venezuela desde Ecuador. Solamente te digo, no le abras las puertas de tu país al diablo. Y te digo algo que es peor. Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. No Boa, míreme a los ojos. Porque el que se mete con Venezuela, se seca. Y te vas a secar. Deja de meterte con nosotros. No Boa. Escúpate de tu país, que tienes un berenjenal. Y no sabes qué hacer. Y no sabes qué hacer.